Yeah, yeah, Igor, MLB, Rodri B, Rodri B, wow Mami matándome en el primer disco, saben que soy un gatico a disco Las putas quieren darme un mordisco, dame ese bate yo te lo confisco Si no me cabe lo mato y listo Putas ya saben que yo ya estoy listo En la esquina de los ranchos fuma mixto Putas ya saben que yo ya estoy listo Si no me cabe lo mato y listo Putas ya saben que yo ya estoy listo En la esquina de los ranchos fuma mixto Si no me cabe lo mato y listo Wacha quiero dos Una pa' quemarme el blunt Y otra que lo me va A las doce se despertó Me dijo que era una gata Y que yo era el mejor Fake, fake Facturo de luna a luna Azul es la rola de la previa Que con escabio tu puta consume Trajo licor de la selva Y yo con rico perfume Todas las perras me proponen Que al oído puta le murmuré Estoy matándome en el primer disco Saben que soy un gatico a disco Las putas quieren darme un mordisco A mí ese bate yo te lo confisco Dame ese bate Mami lo mueve como chocolate Vos negro no te compare Tengo dos putas iguales Llana de todo se mare Ve que se vaya la concha de su madre Otro 2-0 sumarle La muerte quiere que mi vida regale Que mi vida regale Tengo dos bichos iguales Si me buscan ni me valen Yo estoy partiendo los pares Nunca me acerque yo pares La mi libu Fue que estoy puesto en el juego Tranquil entramos pa'l club Ya se lo sabe tu crew Se da la vida y uno Ella bailando dembow Ando prendiendo en el sol Te tiro un tiento cabrón No te me acerques no no Tickity y to my bro Hago mil mil sin pato Ahí está Miguel este cabrón Vivo de la vida y uno Vivo de la vida y uno Se lo sabe la razón Calcio cada 12 y dos Dos hoes Tengo a Alfong Dios salva de tu sanzón Yeah La que es que te pesta de uno Vivo de la vida y uno Tickity y becando my bro Yeah Rory Pee Nena Yeah Maribu Yeah Nena